Y ahora ante ustedes, Lourdes Chacón Yo quiero pelear y no puedo, yo quiero pelear Pero el novio que yo tengo es pacífico y no le gusta pelear Pero el novio que ella tiene es pacífico y no le gusta pelear Cada rato lo provoco, a ver si lo hago estallar Le digo barbaridades, se queda como titán Todo y todo lo que le mando, lo merece sin chistar Porque el novio que yo tengo es pacífico y no le gusta pelear Porque el novio que ella tiene es pacífico y no le gusta pelear Yo quiero pelear y no puedo, yo quiero pelear Pero el novio que yo tengo es pacífico y no le gusta pelear Pero el novio que ella tiene es pacífico y no le gusta pelear Él no es más que una brisita y yo quiero un huracán Él no es más que un posporito, yo necesito un volcán Mi felicidad sería que me pusieras en blanco Porque el novio que yo tengo es pacífico y no le gusta pelear Porque el novio que ella tiene es pacífico y no le gusta pelear Yo quiero pelear y no puedo, yo quiero pelear Pero el novio que yo tengo es pacífico y no le gusta pelear Pero el novio que ella tiene es pacífico y no le gusta pelear El pacífico, no hay quien lo haga pelear El pacífico, quiere y quiere vivir en paz El pacífico, dice, quiere cansar El pacífico, ay que fastidio ¡Gracias! ¡Gracias!